Buenos días. Agradeceros a todas vuestra presencia, a esta convocatoria. Quiero en primer lugar comunicaros que venimos de Málaga, de la Diputación Provincial, donde nuestro presidente provincial Elías Bendodo y nuestro alcalde Manolo Barón han hecho una presentación previa allí en Diputación. Yo creo que esto para nosotros, como antes que era, es un punto de infección importantísimo por el claro apoyo que nos hacen desde Málaga, porque tal y como se ha comentado allí, el intentar que Antequera camine de forma individual merma muchísimo nuestras posibilidades de promoción, ¿no? Fundamentalmente en el turismo, que como todos sabéis, es uno de los pilares básicos que queremos desarrollar y promocionar en los próximos cuatro años. Antequera se concibe, lo estamos concibiendo y así lo vamos a llevar a la práctica, como un turismo dentro de lo que es el turismo de la Costa del Sol. Elías clarísimamente apuesta por Antequera como un referencial de turismo interior, basado fundamentalmente en que Antequera posee el 80% del patrimonio artístico, cultural y natural con la participación del Torcal, ¿no? Esta campaña, como sabéis, está proyectada para que en los meses estivales, donde en Antequera, como en la mayoría de los sitios de Andalucía, contamos con unas temperaturas extremas, le pongamos al turista una serie de cuestiones, valores añadidos y le hagamos la vida cómoda para que vengan a visitarnos a Antequera. En este sentido, este año hemos volcado nuestro esfuerzo en ofrecer una propuesta lo más ambiciosa y amplia posible, como para que el turista que viene de fuera tenga deseo de quedarse en Antequera y, además, tal y como hemos planteado el programa, se va a tener que quedar tres días para poder llegar a todo lo que le vamos a ofrecer. Quiero presentar a mis compañeros, que me acompañan hoy en la mesa, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera del área de Cultura, Ana Cebrián, con la cual puedo deciros que estoy y me siento gratamente apoyada en todas las cosas que desde mi área desarrollo, por cuanto a la transversalidad que supone el turismo con la cultura, además del patrimonio. Matilde de Talavera, que es la gerente de la Fundación Ciudades Medias, participante de nuestro programa, y a Jorge Alegre, que es el gerente del centro de visitantes del Torcal, que también participa en el programa. Como he dicho en esta ocasión, la campaña se plantea tripartita. Yo, en este sentido, me siento particularmente orgullosa porque esto supone aunar esfuerzos, recursos humanos y, sobre todo, materiales. Esto creo que es una clara apuesta en cuanto a lo que se supone el compromiso que nosotros llevamos en nuestro programa de lo que es austeridad y ahorro en todas las acciones que desarrollamos desde el Ayuntamiento. Está claro que tenemos que abrir las puertas de Antequera y todo eso supone un esfuerzo en todos los sentidos. Pero, si aunamos estos esfuerzos, la verdad es que los resultados van a ser mucho más positivos. En cuanto a la campaña promocional, creo que también hemos hecho una buena estrategia entre las tres partes. Como podéis ver en el cartel, la visión que le damos al turista es, por una parte, la cuestión monumental de Antequera, por otra parte, la inclusión del Torcal como patrimonio natural y posibilidad de turismo también en nuestra ciudad. Y, luego, también, la participación mágica de ciudades medias, que yo creo que han creado un producto turístico que, a todo lo que es el valor físico, por llamarlo de alguna forma, le añaden ese otro valor que, hoy en día, demanda el turista y que hace que estas ofertas sean distintas a otras. Entonces, yo, en cuanto a la parte mía del Ayuntamiento, contaros que lo que se ofrecen son visitas guiadas. Por una parte, hay una vista panorámica de Antequera desde el microbus eléctrico. Todos los horarios de esta campaña se desarrollan en horarios nocturnos, por lo que os digo de intentar que el turista esté cómodo en los meses de verano en Antequera. Y se hace un recorrido fundamentalmente por el casco histórico de la ciudad, con vistas panorámicas de Antequera. También incluimos una visita guiada a pie, donde, aparte de esta visión general a pie de Antequera, tenemos visitas concretas tanto al Museo Taurino, como a la Iglesia de San Juan de Dios, al Museo de la Ciudad, la Plaza de Toros. También hay la posibilidad de combinar ambas ofertas. Hacer primero un recorrido panorámico por Antequera y, una vez que ya el turista tiene esa idea global de cómo es Antequera y qué hay, pues ya el paseo a pie y con visita directa a estos monumentos. Los aspectos más técnicos, si queréis, los desarrollamos fuera, porque voy a darle paso a Jorge para que él explique la parte de su programa. Bueno, buenos días. Antes de nada, quiero agradecerle a Belén, pues, bueno, que nos ha abierto las puertas del ayuntamiento con la colaboración para el desarrollo de toda esta campaña, ¿no? Ya se lo agradecí en su momento y lo quiero hacer público. La verdad que ha sido una propuesta que nos ha gustado mucho. Bueno, el Torcal, sabéis que ya lleva un año funcionando, el centro de visitantes, y este segundo año, pues, bueno, hemos querido incluir un poco una dinamización distinta en la época estival, que es, bueno, pues una temporada un poco más floja para todos nosotros. Y hemos querido aprovechar un poco, pues, bueno, las noches, ¿no? Las noches que en el Torcal hay una diferencia de temperatura bastante importante. Estamos hablando entre 7 y 10 grados de diferencia de temperatura, lo que hace que, bueno, que la estancia allí arriba, pues, sea bastante agradable. De hecho, muchas veces es necesario el llevarse una chaqueta o una rebeca. Y, bueno, queríamos, bueno, con esta propuesta, pues, queríamos tocar los distintos aspectos que tenemos en el Torcal, que es el paisajístico, con la ruta al atardecer. Es una ruta bastante sencilla, tiene una duración estimada de dos horas. Y va a recorrer una zona del área de acceso restringido, que son las vilaneras, es la parte más alta del Torcal. Y eso, pues, nos ofrece una panorámica estupenda de lo que es el Torcal alto. Luego, bueno, pues, el visitante que así lo desee podrá hacer uso del restaurante, que permanecerá abierto hasta las 12 de la noche. Y la segunda actividad propuesta son las observaciones astronómicas. Ya se estaban ejecutando desde, bueno, desde el principio del verano, ahora se incluyen dentro del programa. Finca Eslava. Le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de cuatro estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952-84-49-34. Es una actividad que se inicia aproximadamente a las... aproximadamente no, se inician a las 10 de la noche y mínimo tiene una duración de dos horas. Normalmente, pues, se suele prolongar bastante más. No son unas actividades técnicas, sino que están dirigidas al público en general, en introducirles un poco en lo que es el cielo, la... bueno, pues, desde lo que... ahora que está la luna, pues, la luna... bueno, es desde un nivel cero, como dijésemos, muy básico. Y luego, pues, ya empiezan a hacerse observaciones con los telescopios, ya se puede ver, Júpiter, Saturno... bueno, la... y bueno, eso es... el paquete... bueno, las actividades se pueden concertar como un paquete, es decir, la ruta, la escena y la observación astronómica pueden entrar todas dentro de un paquete, que lo hemos llamado despierta tus sentidos. Y el participante que lo quiera, pues, puede contratar solamente alguna de las actividades o subir simplemente a cenar. Quiero aprovechar los micrófonos para invitar a todos los antequeranos a que suban al Torcal, porque el tema de la diferencia de temperatura lo veo súper importante y creo que no es muy conocido. Y creo que es una cosa que se debe... Vaya, os lo digo porque allí se suele estar bastante fresquito, incluso de día. Entonces, y bueno, no sé. ¿Tenéis alguna pregunta? Buenas tardes a todos. Bueno, yo, ante todo, también agradecer al ayuntamiento la oportunidad de unirnos y hacernos más fuertes y, sobre todo, crear una oferta, yo diría, mucho más que atractiva, muy sugerente y que, la verdad, ni la Costa del Sol ni los municipios que nos rodean se pueden quedar atónitos. Bueno, se van a quedar atónitos porque entiendo que es variada, diversa, atractiva, enigmática, la luna en torno a todo ello. Yo voy a hablar un poquito de lo que tu historia en Antequera ha creado. Ha creado un producto que, de la mano del ayuntamiento, sabéis que estamos actuando en la Real Colegio de Santa María la Mayor y la Alcazaba. Y bueno, en estos espacios hemos querido utilizar este maravilloso patrimonio para crear vida, darle vida y aprender la historia de Antequera con personajes históricos que nos cuenten realmente cómo era la vida en aquella época. Entonces, siempre hemos pensado desde el comienzo de este proyecto que las noches dan muchos juegos, son muy sugerentes, pero sobre todo en verano. Hay que recurrir a ellas porque la visita, como bien dice Belén, es mucho más agradable. Y es otra historia, no tiene nada que ver con la visita durante el día. Nuestra visita por las noches en la Alcazaba se llama Noches Soñadas. Se tratan fundamentalmente de un paseo nocturno guiado por un anfitrión que les va contando cómo era la vida en las fortalezas en aquella época y sorprendiéndonos con personajes de la época. Todo ello concluye con una degustación gastronómica andalusí. Digo andalusí porque todo está pensado al detalle para viajar en el tiempo. Esa es la propuesta nuestra. Debemos viajar en el tiempo y entender la historia desde aquella época. Esta actividad sale por 12 euros y está programada una serie de días durante el verano, pero también tenemos la capacidad de poder organizarlas según demanda para grupos mínimos de 20 personas. La siguiente actividad, digamos que es la estrella de tu historia en Antequera, que es paladares en la colegiata. Se trata de una cena sensorial, una cena sensorial que ocurre en un espacio imaginado, pero real, que es la real colegiata de Santa María la Mayor. Y puedo desvelar poquito de esta actividad porque lo que yo sugiero es que tengáis la oportunidad de vivirla. Sí, comentaros que ocurre, se priva de la vista, del sentido de la vista, para que el resto de los sentidos disfruten de tu historia en Antequera. Se cuenta lo que ocurre en Antequera, en un largo recorrido histórico y sin ver nada. Entonces, eso, bueno, sugiere mucho. No tiene que dar miedo, al revés. Nosotros recomendamos que todo aquel que pueda disfrutarla que se relaje, que disfrute de esta experiencia, que sus manos son sus ojos y que se deje llevar, directamente que se deje llevar. Y, bueno, por ahora están yendo fenomenal. Estamos teniendo reservas, estamos organizando cenas fuera de las ya programadas. Y, además, esta actividad está programada para todo el año, no solo en verano. Pero, bueno, hemos arrancado en verano y, al ocurrir de noche, entendemos que puede ser muy sugerente. Y lo que es muy importante, queremos generar pernoctación en la ciudad. Esta actividad acaba a las doce de la noche, con lo cual estamos invitando al visitante a que, ya que está aquí, que se quede a dormir, que al día siguiente suba al Torcal, que visite la ciudadante, que era, en fin, esta es la idea, que siempre crear un producto que luego conlleve dinamizar el sector turístico de la ciudad. Esa es la idea desde la fundación, en la ciudad de Medias del Centro de Andalucía. Y, bueno, rentabilizar al máximo el maravilloso patrimonio que tenemos, tanto natural como en piedra, que es una maravilla. Y, nada, lo mismo que dice Jorge, yo invitaros a que os acerquéis. La Alcazaba es una maravilla visitarla de noche, no tiene nada que ver. Las vistas que tenéis desde allí es magnífica. Yo sé que a los antequeranos les cuesta subir la cuesta, pero hay que animarlos a que estén a tres minutos de la Plaza San Sebastián y que se acerquen, de verdad, que merecen la pena. Y muchísimas gracias. Bueno, yo un poco por apoyar el programa tan variado y tan completo que presenta la Concejal de Turismo y aquí las otras dos partes colaboradoras de este Luz de Luna 2011, pues solo añadir que desde la Concejalía de Cultura y Festejos vamos a apoyar muchísimo este programa, que desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, pues vamos a intentar que todas las actividades que se puedan realizar, pues se hagan en estos horarios nocturnos. También para darle a la visita guiada, a la cena, a la visita al torcal, darle también un contenido más cultural, con actividades, con conciertos, con teatros, con lo que podamos un poco encajar. Yo creo que la primera actividad que vamos a encajar en la Antequera Luz de Luna 2011 va a ser el Festival de Blu, que va a ser finalmente en Santa María la Mayor. Se va a trasladar allí un poco por darle también contenido cultural, musical, a lo que van a ser las visitas guiadas. Y como digo, pues tanto Belén como yo estamos en contacto permanente y directo para todas las actividades culturales que vayan surgiendo a lo largo de estos tres meses puedan encajarse perfectamente en este programa. No lo entendemos de otra forma, puesto que los esfuerzos todos tienen que centrarse en lo mismo, en conseguir que el sector turístico y el amplísimo patrimonio, como ha dicho Belén, que tenemos en Antequera, pues lo que se transforme en una fuente económica que nos ayude a salir adelante y a reforzar este sector que en otras ciudades sí que está mucho más explotado que aquí. Y para ello estamos las demás áreas, para apoyar esta iniciativa y para crear, en definitiva, ofertas atractivas para todas las personas que visiten Antequera. Gracias.